Hacer roscas PVC Hacer roscas PVC y FG Operación que consiste en abrir un surco helicoidal en los extremos de los tubos Tubo de fierro galvanizado, tubo negro y PVC-SAP Formando una rosca externa que permita su unión con un accesorio roscado interiormente Sujete el tubo en la mordaza, dejando sobresalido un tramo mayor al espesor de la cabeza de la tarraja Prepare la tarraja, seleccionando el cabezal, de acuerdo con el diámetro del tubo Colocando las piezas seleccionadas en su respectivo lugar Asegúrese que no haya partículas extrañas en los lados que puedan impedir un buen roscado Inicie el roscado, colocando la tarraja en el tubo, con la guía hacia la mordaza Orientando los trinquetes hacia el lado derecho Presionando la tarraja contra el tubo con una mano y con la otra Haciéndola girar en sentido horario hasta que los dados agarren Si se roscan tubos metálicos, lubrique periódicamente el extremo del tubo para enfriar el dado Si no, ésta podría romperse Continúe roscando hasta terminar, haciendo girar la tarraja Hasta que la punta del tubo aparezca enrasado en la cara exterior del dado Retire la tarraja, invirtiendo la posición de los trinquetes Gire en sentido antihorario, de derecha a izquierda Sujete la tarraja con ambas manos para evitar que se caiga Y no pase los dedos por la rosca, puede cortarle Elimine los residuos del roscado con una escobilla de metal Compruebe la exactitud de la rosca, enroscando con la mano un accesorio La rosca será correcta si puede introducirse con la mano hasta tres hilos Elimine los residuos del roscado con una escobilla de metal